Bueno, se dio el gusto de jugar un clásico San Martín Atlético Hice un gol que le permitió zafar el descenso atlético Frente a Douglas Hay de Pergamino, Martín convierte un gol clave para salvar del descenso atlético de Tucumán El sueño se le había cumplido Ahí está Dillon, sube Córdoba por derecha, buena bola para Córdoba Se viene Gustavito, adquiere más el equipo de Cano Kénik y Martín por adentro, Kénik y Martín Viene Martín, gol ¡Gol! Martín ¡Gol! Martín Terán Sí, Martín Terán para el equipo de Cano A los 34 el sueño se le hizo realidad a Martín Su primer gol en Atlético El rugby me ha dado trabajo, me ha dado todo La verdad es que jugaría de vuelta al rugby Pero no me arrepiento para nada de haber jugado al fútbol Para mí ha sido un paso espectacular